Voy a cortarme las penas Luna de estos días, ya estoy alto, me cago en mi puta vida Escuacen mis heridas, me habéis jodido todos Arrancadme los ojos, quiero verlo por rojo Voy a cortarme las penas Luna de estos días, ya estoy alto, me cago en mi puta vida Escuacen mis heridas, escuacen mis heridas, escuacen mis heridas Me cago en mi puta vida Y ya estoy alto, me cago en mi puta vida Y ya estoy alto, me cago en mi puta vida Y ya estoy alto, me cago en mi puta vida Voy a cortarme las penas plenas de estos días Desmayando me cago en mi futanía Escuacen mis heridas, me habéis jodido todos Arráncame los ojos, quiero verlo por el rojo Voy a cortarme las penas plenas de estos días Desmayando me cago en mi futanía Escuacen mis heridas, escuacen mis heridas Escuacen mis heridas, me cago en mi futanía Voy a cortarme las penas 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 Gracias.